De aquí a que se vuelvan a abrir los mercados de transferencias, las ventanas de transferencias, vamos a escuchar rumores casi casi que sin parar. El nuevo tiene que ver con un destino para Santiago Jiménez, todavía jugador del Feyenoord. Eso lo vamos a platicar con Fernando Palomo, Richard Méndez y Rafael Ramos, porque dicen, Rafa, dicen que es... ¿Quién dice? Nombres, apellidos. Y Chelsea parece que está interesado en cualquier futbolista, ¿no? Cualquier futbolista que haga un gol el fin de semana. Chelsea tiene la mira puesta en él. Bueno, como ves, la idea sería un buen destino, atractivo para Santiago Jiménez. Era un equipo que ha, desde que lo adquirió Todd Bowley, ha gastado más de mil millones de euros en contrataciones de jugadores nuevos. Más de mil millones de euros, desde que los nuevos dueños llegaron a Chelsea hace poco más de un año. Es que el escenario que tú planteas es perfecto. A ver... Gracias, yo lo sé. Gracias, fue muy bueno para esto. Gracias. Sí, por supuesto. Cada que hablan de Santiago Jiménez y cada ocasión que de repente se permite, en esa elucubración, en ese intento de colgar en el tendedero de los rumores, esas posibilidades aparecen... Ahí me queda muy claro, cuando hemos visto las transferencias de jugadores mexicanos a la Liga Premier, no se ven precedidos de esa antesala de chismorreos. Ocurren. Ocurrió con el traspaso dentro de la misma Liga de Raúl Jiménez. Fue súbito. La llegada de Edson Álvarez no tomó más que dos o tres días y sin pausa para rumores. Entonces, entendamos que a veces, y ustedes lo saben muy bien, de repente el representante trata de proponer a alguien, a su amigo, al reportero, al allegado, al cómplice, al socio, al amamantado financieramente, de ese tipo de pistas nada más para aprovecharlas. Porque la verdad es que, sí, puede ser que en el futuro, yo estoy hablando de por lo menos dos años más, porque tiene que embarnecer físicamente, porque todavía no está capacitado para una lectura táctica como te lo exige la Premier. Entonces, yo lo veo como eso, nada más. Como una situación mediática que no tiene ningún respaldo, ningún sostén real. Porque, insisto en ese tema, si quiere llevar a algún jugador Chelsea, va a escoger un futbolista que, sobre todo, tenga ese privilegio, el de estar adiestrado para poder ser parte de un juego y tomar la decisión correspondiente dentro de ese juego. Es que lo vemos domingo a domingo, semana a semana. Vemos a futbolistas que intervienen, que interceden por sus entrenadores para demostrar que no solamente son fichas privilegiadas con grandes dotes de jugadores. No, también son tipos pensantes. El Chaquito todavía no está en ese nivel. Dos años, tal vez, y bien metidito en un concierto de aprendizaje como le presenta el fútbol holandés. Bueno, ya se había especulado mucho, Fer, con la posibilidad de que Santiago Jiménez saliera de Bayern de esta misma temporada y fuera alguna otra liga. Decidió quedarse muy asesorado, no nada más por su familia, su representante, sino también por Dennis Teclos, que es el director deportivo de Feyenoord y al final del día quien lo llevó ahí y le convenció de que lo mejor, si alguien conoce de esos temas, es justamente Dennis Teclos. Lo mejor para él era quedarse en Feyenoord. Ya ha arrancado muy bien la temporada. Es líder de goleo hasta ahora en la Eredivíceps. Pero su proceso de maduración, ¿en dónde lo ves tú? ¿En dónde está hoy Santiago Jiménez? Y si es efectivamente cosa de hacer una temporada más en Países Bajos para después dar el salto a otra categoría de liga. Bueno, justo el nombre de Dennis Teclos es el que quería mencionar porque fue él quien terminó por cerrar todos esos rumores que en algún momento después de su muy buena primera temporada en Países Bajos empezaron a surgir, que surgen siempre además. Es que esto es una cuestión que yo no le voy a explicar a usted, ni le voy a contar la historia, pero es que un mexicano tiene una buena gambeta y lo quieren vender al Madrid. Y así ha pasado con Santi Jiménez. Rafa, ¿miento o no? No, no, es que lo... A ver, hablan del grado de madurez del Chaquito. Lo acabamos de ver en esta gira que hizo. Exactamente. La cual agarra, pide el balón Norbelín y falle el penal. Pero más allá de fallar el penal. ¿Cuál madurez, o sea? No, más allá de fallar el penal. A mí me parece que solamente querer patearlo ya habla de confianza. Pero es que vamos luego a lo futbolístico. Lo coloca, y no voy a pretender saber más que Lozano, pero lo coloca siempre de único delantero y cuando mejor rinde es cuando tiene otra opción, cuando tiene otro, no solamente de mar, que cuando le permiten salir del área para descargar una sociedad arriba. Entonces, como único nueve, en los momentos, en los minutos en los que estuvo, como único nueve, no se vio tan bien como se vio cuando ya estaba Raúl Jiménez en la cancha. Entonces, partiendo de eso, donde el modelo donde juega ahora le permite explotar esa virtud, la de asociación en espacio corto, no tirarse a mitad de cancha y tratar de ayudar o aportar desde ahí, aunque lo hace bien y hay ejemplos de buenas asistencias. Pero se ahoga. No sé si se ahoga o no, pero al llegar al área ya no. Si lo clavas al frente se ahoga. Ya no es el futbolista que rinde tanto en ese tipo de juego de asociación como lo es cerca del área. Esa es mi percepción. Ahora, todo eso tiene espacio suficiente para que lo haga sin presión en Países Bajos. A ver, a Mikhailo Mudrik lo conviene, el excéntrico de Todd Welly, en ochenta y pico millones de euros. Y ahí están que ya quieren desprenderse de él. Entonces, ¿qué va a hacer en Londres? Va a llegar y de nuevo, así como en México se entusiaman por un gol de Jiménez, en Londres, por dos errores, ya van a querer venderlo. Es además una camiseta, la del centro delantero, la del número nueve, maldita, Richard, en Chelsea, ¿no? O sea, pasan nueve espacios y cuestan muchísimo dinero y no hay quien pueda tomar ese lugar. Es más, se ha vuelto Chelsea un lugar para aquellos que llegan, salvo algunas honrosas excepciones, como Enzo Fernández, que lo ha hecho fantástico, pero se ha vuelto medio maldito, medio tóxico el ambiente alrededor de Chelsea. Hoy está en Juncu, que ha llegado por el equipo, pero está lesionado. Nicolas Jackson es hoy también el que ha arrancado la temporada como centro delantero, pero no parece un destino demasiado atractivo para los jugadores, más que por la lana, ¿no? Porque por eso se van, Richard, por lo que paga Chelsea. Claro, pero además vamos a ser claros con algo, ¿no? Cuando te surge este rumor, que viene con una humanidad tremenda, y te hablan de la observación del Chelsea a Santi Jiménez, es cierto, pueden estar observando al Chaquito, pero es que el labor de escauteo de los clubes, no están mirando uno o dos delanteros con miras a ficharlo hoy. Los scouting de clubes como el Chelsea están mirando 50, 60 delanteros alrededor del mundo y están creando bases de datos y tienen informes de cada uno de ellos porque son los que después va a tener que estudiarse con el técnico en caso de necesitarlo o en caso de querer un fichaje para que vaya a la petición del técnico. No es que porque lo esté observando un scout es que ya el club esté fijándose en él con la intención de ficharle. No, es que a la vez que lo están viendo a él están viendo a 30, 40 más en esa misma posición porque es así como funciona el scouting. Es exactamente así como funciona. Y nadie, Richard, pero nadie miente cuando diga esa persona el Chelsea tiene un informe sobre Santi Jiménez. Tiene 27.000 informes sobre Santi Jiménez. Nadie miente cuando dice el Chelsea ha mostrado interés. Claro, es que muestra interés una vez y mandan a un scout a ver un partido suyo que lo vieron ya en Cruz Azul. No lo vieron en Feyenoord. Claro, esa es la realidad. Ahora, ciertamente el Chelsea tóxico no de esta temporada, el de la anterior sobre todo. Lleva tres años siendo tóxico el Chelsea. Sí, sí, sí. Hoy te imaginas que es un equipo que es muy frágil y que de pronto por allí podría entrar la posibilidad del Chaquito Jiménez para ser parte de ese nuevo soñado de un equipo que pueda levantar donde tienes a David que no va a jugar nunca prácticamente. Nico Jackson hoy ocupándose de la posición. Ese trabajo en el cual tiene que sobreexigirse alguien como Raheem Sterling, como Enzo Fernández. Es un equipo que tiene muchas dificultades en ataque. De pronto por allí te puede surgir la ilusión que, bueno, que si un scout está viendo al Chaquito pues que se lo lleven. No, buenísimo. Ahí estamos todos bien, ahí estamos todos claros. Ahora, la realidad es otra. Si el Chelsea está pensando hoy en seguir en la pista al Chaquito Jiménez pensando en ficharlo en el mercado de invierno significa que el Chelsea aparte de tóxico tampoco sabe estructurar una plantilla desde el verano pensando en la campaña que viene. Y esa es otra realidad porque el que compra en invierno compra porque está urgido porque anda mal, cosa que en el Chelsea es casi que un coro. No, yo creo que está dentro de los 10 mandamientos del Chelsea, ¿no? Está dentro de los 10 mandamientos del Chelsea. Actualmente veo a Rafael Ramos comerse las uñas literalmente, no sé si es porque quiera hablar, porque está emocionado, porque tiene una maña de comerse las uñas. Sea como sea. Tiene algo que contar del Chaquito Jiménez que no sabemos. Seguro, seguro. No me quedó claro, Rafa, si para ti Santiago Jiménez tiene o no nivel para la Premier League. A lo mejor por eso te comí las uñas para hablar de eso. No, hombre. No, no, jamás me he comido las uñas. Ay, se me dio escalofrío. No, la verdad es que Rafa, me encanta la taza hoy Santiago Jiménez. Me encanta la taza de, está viendo si la devuelve la taza a Mauricio Pedrosa, pero todavía le dejó el precio abajo a la taza de café. Está viendo si la devuelve por si no le gusta mucho. Después es usada. 4.90. Para que veas lo que cuesta y te dé envidia y quieras una. Más fácil sería devolver la taza que pensar en que en la llegada de Santiago Jiménez a este equipo. No, tiene que madurar, tiene que embarnecer, tiene que aprender. Su proceso de formación le exige todavía más tiempo. Tiene facultades, sí las tiene. A ver, con la selección es evidente que también te demuestra toda la falta de conocimiento sobre lo que ocurre en la cancha, de interpretar bien al compañero. En la Liga Premier no hay tiempo para que te adaptes y para que te puedas cobijar bajo tus propias excusas. Entonces, yo creo que lo de Santiago Jiménez va a tomar más tiempo, va a necesitar más tiempo y él lo entiende y lo entiende también Teclos y lo entiende el Chaco Jiménez y estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Richard es genial. O sea, debe haber un archivo enorme de jugadores que deben estar en el radar. Pero ¿cuántos llegan? ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos en verdad dan el siguiente paso? ¿Cuántos te enteras que tienen otra al estilo de Carlos Vela otra pasión distinta a la del fútbol? ¿Cuántos te enteras que tienen hasta ciertos antecedentes poco lógicos con la cultura de un club? No hablo del Chelsea que estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, hablas del caso de Enzo. Enzo es un Enzo en el Chelsea y es un Enzo poderosísimo en la selección de Argentina. Fue el mejor jugador de los argentinos. Es el único. Sí, pero el Chelsea ha sido fantástico. Pero con lo que ves que hacen Argentina es de otro nivel. Pues no lo sé. Ha jugado muy bien el Chelsea, la verdad. Ha jugado un nivel al chiste. En la poca compra del Chelsea de Boilly que se... Sí. Ahora está muy cerca de tener un plantel solo comprado por él. Pero cuando llegó el primer partido se notaba que ya hacía diferencia y creo que es de los pocos que se salvan en un... De nuevo, como decía Richard, también un equipo que parece... Y lo que te va a dar. Bueno, yo creo que lo que más extraña no es tanto a Abramovich sino a Marina, su CEO, la que estaba encargada de generar toda la planificación de compras y demás. La verdad. Bueno, al final del día no deja de ser un rumor y una especulación. Hay que ver cómo sigue progresando Santiago Jiménez. Ha arrancado muy bien la temporada en Feyenoord, cinco goles en este arranque de temporada y si sigue así seguramente no será nada más Chelsea. Serán otros equipos que quieran presentar dentro de su muy grueso archivo de scouting qué tipo de futbolista es el que puede llegar a ser el delantero de la selección mexicana de fútbol. Archivo, El grueso. ¡Suscríbete al canal!